El saltense que se destacó en Labragado fue Pablo Pérez en 1993, ganador de la edición número 58. El saludo para Pablo Pérez, el saludo para la gente de Salto que también nos trató y una nota diferente por un amigo de la casa, Néstor Chicho Varela y su señora. Soy Mónica, somos de Arrecife, soy la señora de Chicho Varela, de la Master B, hoy de nuevo acompañándolo en las carreras como siempre, hace tantos años, me había perdido un poquito, pero bueno, hemos pasado una situación difícil, pero hoy en día estamos otra vez, como dice él, en carrera. Hace dos años que estamos con mi señora, siempre fuimos luchadores por el ciclismo, hemos desaparecido hace dos años por una enfermedad que tiene mi señora, como tiene conocimiento toda la gente del ciclismo, la familia, hoy podemos estar acá, gracias a Dios, lo estamos reponiendo, fue la carrera más dura de mi vida, pero hoy por hoy estamos acá, estamos muy cerquita de Arrecife, por eso pude venir con ella, pero bueno, le quiero decir toda la familia que me han llamado, de distintos lugares, de todos los lugares, que hoy estamos acá y gracias por siempre estar conmigo, que siempre me han llamado. La recuperación de ella, la recuperación de ella, no le puedo decir si bien o mal, la enfermedad está, pero hoy por hoy estamos, y hay que vivir, como dice el médico, el oncólogo, día a día, por eso le quiero dar gracias a toda aquella persona que haya preguntado por mí y mi señora. Yo pienso que la enfermedad de mi señora dice que no se va a curar, a pensar de los políticos, porque escuché decir a un político que la Argentina es como el cáncer, que se está muriendo la Argentina, pero es mentira, ese político es un bercero, porque nosotros vamos a batir al cáncer, con la fe que tenemos y con los amigos que tenemos. Yo sé que es bravísimo, pero vamos a vivir, hoy por hoy podemos estar en una carrera de bicicleta y bueno, y me da gracia a todo que la gente como lo está saludando y como lo está recibiendo. Ampliamente conocidos en el ambiente del ciclismo, por supuesto, la intención de pronta recuperación. Y que todo vaya de la mejor manera. El pelotón de la B, uno de los más numerosos de los que estuvo en salto, salía a rodar. Vuelta previa. Presencia de un campeón argentino como Carlos Giuliani, siempre destacado con su casaca de fiambre a rey. La naranja. Estaba también. Miguel Ángel Sinoni. Carlos Gómez. Nicolónense Verasaluce. Por supuesto, Chicho Varela. Los Dracovic de San Nicolás. Rápidamente. Un grupo buscando el corte, mientras el Tiburón Cancio empezaba su precalentamiento. Finalmente no iba a ser de la carrera. Azotado por un refrío. Empezaban los piques en la B, levantando la tierra que suele bordear el cordón. Un grupito con diferencia, pero mínima. Prácticamente cuatro bicicletas. De esta estiradísima fila de la B. Donde estaba también el bragadense César Bravo, uno de los que iba a trabajar justamente aquí. Aparecía. En búsqueda del corte. Amagaba a salir Varela. La mirada de la gente de Sabrositos. Pasaba bastante al fondo. El grupo de embaladores. Ataque y hay fuga, amigos. Para Bravo. Rápidamente neutralizado por el gusano multicolor que seguía girando. Otra vez Bravo buscaba el ataque. Mucha energía en el corredor de Bragado. Estaba muy cerquita Auge. Estaba muy cerquita también Oscar Rivero, el de Jurín. Germán Cassani de Cañuelas. Insistía Bravo adelante, poniéndole la cara al viento. No fue mucho cuando se nos venía la noche rápidamente. Y ustedes lo van a notar. En la iluminación de las imágenes. En Chaca, Gómez, de Luján. Ahí estaba precisamente Julio. Amén. Aparecía el chacarero Gómez. Aparecía Cassani. Aparecía muy cerquita. Y aquí dominando Néstor Chicho Varela al pelotón. Compacto por ahora. Cada vez más gente en la vereda para disfrutar del espectáculo del ciclismo callejero. Espectáculo gratuito. En la puerta de tu casa. Estaba también Eduardo Villarroel de San Pedro. Estaban los de Sarmiento. Correa, Paday. Y los intentos que por ahora no surgían. Efecto. Hora del mate. Ya dejábamos los fideos. Pasábamos a la merienda en salto. Donde ya se... Reunía el grupo como para calentar y ver a la categoría elite. La más esperada de la tarde. Lo decía el amigo Aschetta. Cinco vueltas finales. Y todos unidos para un nuevo sprint. A solo cuatro vueltas el chacarero Gómez y César Bravo de Bragado. Eran los que le daban ritmo a la punta de carrera. Todo listo para la bajada de bandera. Solamente una vuelta para la definición. Ahora el turno del lanzamiento para Bravo. Los embaladores comenzaban a ganar posiciones. Por ejemplo, Auge. Por ejemplo, Giuliani. Por ejemplo, Gustavo Paday. Cada uno comentando sus candidatos. Última recta de carrera. Aparecían de la curva a pura velocidad. Momento de explosión del sprint. Se viene el sabrositos otra vez. Se viene el agente de Capitán Sarmiento. El de la larga que se abre por la derecha de la pantalla. Es Carlos Giuliani, el campeón argentino de la Master B. Empieza a sacar ventaja Giuliani por afuera. Y una victoria más para el San Pedrino. Adelante de Paday. Tercero. Terminaba Hugo Auge de Cañuelas. El cuarto. Oscar Bertolio de Chacomus. El quinto. Miguel Ángel Sinoni de San Miguel. Y el sexto. Para San Nicolás. Pablo Draskovich. Aquí estaba el sprint. La lucha para Giuliani. Contra Gustavo Paday. Se abrieron los dos. Bien lejos. Por el cordón opuesto. Giuliani con ventaja. Como suele ocurrir. No falló en el remate. Y se quedó con la victoria. Aquí lo vamos a ver con lujo de detalles. Giuliani. Paday. Tercero. Hugo Auge de Cañuelas. La definición de la Master B. Otra de las categorías del segundo gran premio Ciudad de Salto. El aplauso para Giuliani. El segundo gran premio Ciudad de Salto. La verdad que sí muy contento por haber logrado ganar a los argentinos hace 2 semanas. Y bueno, uno sabe qué tiene que estar en la punta. Y bueno, hoy con mis compañeros tratamos de hacer un buen trabajo y llegamos a Valar. Y bueno, estoy con el sorteo de ganar. Y la última era cantada ¿Quién fue el primer ganador del Gran Premio Ciudad de Salto en la categoría Elite? Respuesta Y la Elite en el próximo bloque de Ciclismo 21